Música Al saque Iván Martínez el año Arranca el partido aquí Golpeo fuerte, vean ahí, de Fernando Vargas Y es que esta es su cancha Atacando en el primer tanto Papayas como Iván Martínez el año Pelota el uno por parte de Celayo Buscando la parte trasera y lo decíamos Las pelotas llegan a rebote Tabla de Celayos en la parte derecha Pero realmente estos jugadores son de primera fuerza Así que Se debe hacer un poco más si es que se quieren ganar los tantos Pelota que deja pasar el costal Vean ahí Bajando la pelota Fernando Vargas Tablas en la parte derecha Pero es que se llegan muy bien, Celayo La mete de mano abierta Tratando de buscar el uno Hugo Torres Se cula bien, tres, cuatro pasos Vean ahí Haciendo el levantón Y es que esta pared se presta mucho para Jugar por la parte trasera Buena bajada por parte de costal La gente aplaude aquí Así que Así que uno a cero Al saque costal Saque buscando la pared izquierda Se adelanta muy bien Carrilea bastante bien por el centro de la cancha La pared izquierda Un buen golpe por parte de Serayo, buscando el 1, Fernando Vargas. Vamos a cerrar un poquito más la toma para que puedan ver el golpeo, ya es que las pelotas llegan hasta el 8 o el 9. Yo creo que por ahí estamos bien. Al saque Celayo, atento Fernando Vargas. Buen regreso por parte de Papayas. Y es que la altura de la pared se presta. Para que puedan enviar la pelota hacia la parte trasera. Es delgada y alta. Al saque Jonathan, mejor conocido como Costal. Tratando de bajar la pelota hubo Torres Papayas, pero se encuentra muy bien parado Fernando Vargas. Ahora sí, cerrándola. Golpe de altura. Bueno, uno por parte del costal, vean ahí. Se poncha la pelota. Pelota que alcanza a llegar ahí. Por parte de Hugo Torres Papayas. Los primeros tantos muy movidos, pero la pelota se hace un raro. Así que el partido se pone ya 4 a 1. Arriba Costal y Fernando Vargas. Piénsela ahí enviando la pelota hacia la parte trasera. Carrileando por la izquierda, Fernando Vargas con su rapidez alcanza a llegar muy bien. Ahora sí, recula y alcanza a llegar bien a la pelota. Ahora sí, recula y alcanza a llegar bien a la pelota. Así que la das vuelta. Perdón, le dan 5 a 1. Pelota que casi llega a la pared trasera. Buscando el 1, Fernando Vargas. Se encuentra muy bien plantado ahí, costal. Mucha presión le han estado metiendo a Papayas. Buen cambio. Alcanza a llegar muy bien Celayo con su rapidez. Buen levantón por parte de Papayas. Pero hace lo mismo, Fernando Vargas. Pelota sencilla. Pelota, 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 Pelota que buen regreso por parte de Fernando así que al momento 5 a 2 a favor de orejas y costal un día miércoles bastante caluroso los jugadores se encuentran hidratándose así que regresamos al partido 5 a 2 en este primer partido de la tregua a favor perdón esta tregua recuerden que es con causa así que todos los recaudados será para el pelotari Ezequiel Vargas castor de aquí de Texcoco buena elevación por parte de papayas se adelanta 3 pasos Fernando para cortar bien hacia atrás y es quien conoce perfectamente bien la cancha Fernando Vargas que buena tabla desde la parte trasera pelota sencilla para costal buen levantón por parte de papayas ahora si se encuentra mucho más atento será yo y es que no lo han dejado entrar todo se encuentra volado todo se encuentra volado buen cambio vean ahí rápido por parte de Fernando Vargas que buen regreso de papayas castigando ahí a Celayo que buena bola por parte de costal que buena bola vean ahí que buen duelo de sagueros pero es que costal está apoyando bastante que buena pelota el 1 por parte de Iván Martínez y el 1 por parte de Iván Martínez y el 1 por parte de Iván Martínez y el 1 por parte de Iván Martínez nadie quiere dar su brazo a torcer golpes muy seguros tratando de evitar ahí a Celayo pelota baja y no alcanza a llegar ahí Hugo Torres Papadáez y el 1 por parte de Iván Martínez 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 Mucho gusto Partido 9 a 3 Y es que está teniendo bastante trabajo Hugo Torres Papayas el día de hoy Miércoles por la tarde Y es que el día es bastante soleado Pero lo están tratando De evitar a Celayo Así que están agarrando bastante Al golpeo a Hugo Torres Papayas Quien ha tenido mucho trabajo 9 a 3 alzaje costal Bien cortando ahí Celayo Pelotas en la parte derecha Y es que Fernando Conoce bastante bien esta cancha Es su cancha, es su casa Vean hasta donde regresa Y hasta donde llega la pelota Pero se encuentra muy bien parado 10 a 3 10 a 3 alzaje costal Tólo, tólo, tólo Tólo, 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 tólo Así que 4 al 10 Saque bajo por parte de Celayo Pero alcanza a llegar muy bien Fernando Vargas 11 a 3 alzaje costal 11 a 4 11 a 4 Pelota que se sale por la parte derecha 12 a 4 Y tanto para partido Recordar que este primer partido Es a 13 tantos Buena bola Buena bola Se llevan el primer partido Fernando Vargas y Costal Así que recuerden que este Tregua es una tregua con causa A favor del pelotario Ezequiel Vargas 0-0 Inicia el segundo partido Al saque costal Muchas pena Ac엶 Qué 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 Tu Qué Qué Solo Y No Hag Qué Qué Que Qué Ces Som que buena tabla por parte de costal y es que le gana la posición, le gana el centro de la cancha, se la dio, así que tenía todo el espectro para tirar tanto derecha como de izquierda o enviar hacia la parte trasera eso es lo complicado de ese tipo de pelotas tiene mucha velocidad Fernando Vargas, la deja pasar costal, vean ahí, y envía la pelota hacia la parte de atrás, pero está muy atento Papayas, ahora si, metiendo un buen levanto de mano derecha, tratando de jugar por la parte trasera, vean ahí como envían a Fernando hacia la parte profunda de la cancha ¿Vale? 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 Qué buena pelota por parte de costal ¿Vale? ¿Vale? Gracias.